La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, maestro? Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, piedra. Palabra del Señor. De a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de este domingo hemos escuchado el hermoso relato de la vocación de Samuel que fue llamado por Dios cuando era muy joven para ser profeta en medio de su pueblo. Samuel era un joven que vivía en uno de los santuarios más famosos del país, en Silo, al servicio del sacerdote anciano Elí. Una noche, dice el texto, mientras Samuel ya se había acostado, el Señor lo llamó por su nombre tres veces diciéndole, Samuel, Samuel. Es una llamada personal. Al oír su nombre, Samuel no se quedó en la cama arropado cómodamente, sino que se levantó dispuesto a responder, aun cuando no sabía exactamente quién lo llamaba. Dios nos llama siempre en modo discreto. Nunca irrumpe impetuosamente, no violenta nuestra dignidad, ni derriba las puertas de nuestra intimidad. Pide permiso, toca la puerta. Dios nos sale al encuentro, nos susurra su voz, quiere encontrarse con nosotros, pero respeta nuestra libertad. Nos llama y queda a la espera de nuestra respuesta. Samuel no estaba preparado y no sabía que era el Señor quien lo estaba llamando. Sin embargo, dice el texto del primer libro de Samuel, que las tres veces que oyó su nombre, el joven corría y se dirigía al sacerdote diciéndole esta frase, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, pues me has llamado. La expresión aquí estoy, que se repite muchas veces en este relato, en el texto original hebreo es una sola palabra, hinneni, que significa sí, yo. En hebreo sí se dice hen. Por lo tanto, hinneni es una expresión que se traduce como sí, yo. A alguien que se le está preguntando, ¿eres tú? Sí, yo. Es una afirmación de la propia persona. Hinneni. Y esta es la palabra hebrea que se traduce como aquí estoy, sí, yo. Todo acontece durante la noche, es una escena nocturna, no se ve nada, solo se oye una voz misteriosa que llama y una respuesta juvenil y disponible que responde. Por una parte Dios que llama al joven por su nombre, Samuel, Samuel. Por otra, el joven que responde, hinneni, sí, yo. Samuel no sabe decir otra cosa en este relato, sino sí, sí. Esto es lo único que sabe decir. Samuel es el hombre del sí. No sabe exactamente quién lo llama, pero no se queda indiferente. responde con disponibilidad al decir sí. Sin darse cuenta, Samuel comienza a abrirse a la presencia de Dios y emprende un viaje fascinante de conciencia y de obediencia. Ciertamente siempre es más cómodo decir no, yo no. Y escondernos en nuestros miedos, en nuestros egoísmos, en nuestra hipocresía. pero solamente vivimos de verdad cuando le decimos sí a Dios, aún sin saber con claridad las consecuencias que puede traer ese sí, dicho casi con ingenuidad a Dios. Hinneni, sí, yo, es la palabra clave de la vida. cuando decimos sí yo a Dios, pasamos de una vida horizontal, centrada en uno mismo y en las propias necesidades, a una vida vertical, elevada hacia Dios. Al decir sí yo, nos levantamos de la comodidad, dejamos las propias seguridades y vivimos disponibles para el Señor. Decir sí yo es la medicina contra el egoísmo y el antídoto de una vida insatisfecha a la que siempre le falta algo. Decirle al Señor sí yo, es el remedio contra la indiferencia ante el dolor de los demás y es la mejor terapia para volvernos solidarios y apasionados defensores de la justicia y de la verdad. Decirle al Señor sí yo es creer que Dios cuenta más que mi yo, es estar convencido que Dios es primero que mi misma vida, es elegir apostar por el Señor, siendo dócil a sus sorpresas. Por eso decirle al Señor sí yo, es la mejor alabanza que podemos ofrecerle. ¿Por qué no empezar así cada día? Sería bueno decir todas las mañanas al despertar, Hineni, sí, yo, aquí estoy Señor. Yo soy y quiero ser un permanente sí para ti. No quiero tener otra palabra que decirte en el día solo esta. Señor, solo sí, sí yo, aquí estoy para decirte que sí. Al final el sacerdote Lee comprendió que era el Señor quien llamaba al chico y lo aconsejó que si lo llamaban otra vez dijera, habla Señor que tu siervo escucha. El Señor volvió a llamarlo por cuarta vez esa noche y ya Samuel estaba preparado y respondió como le había dicho el viejo sacerdote Lee, habla Señor que tu siervo escucha. O mejor aún, habla Señor que tu siervo está diciendo. A partir de esa noche, la vida de Samuel cambió totalmente. Aquel joven bueno y piadoso que ayudaba al sacerdote en el santuario de Silo se convirtió en profeta de Dios. Dice el texto, Samuel crecía y se fortalecía y el Señor estaba con él y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Dios le comunicaba sus palabras y Samuel las comunicaba y las escuchaba al pueblo. ¿Qué falta tenemos de profetas, de hombres como Samuel? Samuel llegó a ser juez y profeta de Dios en un momento muy difícil de transición política en el pueblo de Israel. En el momento que se pasaba de la época de los jueces a la época de la monarquía. Ahí estuvo este chiquillo que trabajaba en el santuario como profeta de Dios, un gran profeta, profeta de la verdad y de la justicia al lado de su pueblo. Este hermoso relato vocacional nos enseña varias cosas. En primer lugar, Dios suscitó al profeta que Israel necesitaba en aquel momento. No faltarán voces que en nombre de Dios nos consuelen y nos iluminen. Dios no abandona a su pueblo. Cuando la historia es más oscura y todo parece incierto, Dios se acerca para guiarnos y acompañarnos. Dios nunca deja la historia a la deriva ni permite que perdamos totalmente la esperanza. Dios toma la iniciativa, nos habla, se hace cercano y entra en diálogo con nosotros. Nos llama por amor y solo espera que haya personas como Samuel que respondan con disponibilidad amorosa, aunque sea de noche. Aunque no se vea claro y digan, si, yo, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Así nacen los profetas. Samuel era solo un joven que servía en un santuario y Dios lo convirtió en profeta al servicio del pueblo. Dios no estaba preparado. Dios no estaba preparado. Ordinariamente, la llamada del Señor es inesperada. Dios se caracteriza por la sorpresa. Por eso, no es fácil decir sí desde el inicio. Samuel no pudo responderle al Señor desde el primer momento. La respuesta al Señor requiere un camino en el que a través de tropiezos y desacierto se nos va haciendo más clara la voluntad de Dios. Para responder al Señor hay que acostumbrarse a esperar. Como dije en la homilía de Los Ángeles el domingo pasado, hay que aprender a vivir con la incertidumbre. Y eso no nos debe detener en el camino. Hay que aprender a asumir con serenidad las oscuridades de la vida. La vida hay que recibirla como viene, no como quisiéramos que fuera. Y hay que asumir también nuestros errores para rectificar, no para repetirlo. Y sobre todo, no dudar en pedir consejo. No dudar en escuchar a otro. Samuel escuchó al viejo sacerdote Lee que le ayudó. No dudar en pedir consejo a personas más sabias, a personas buenas, a personas íntegras, a personas experimentadas en la fe. No lo podemos saber todo. Lo decisivo, por lo tanto, es hacer como Samuel. No quedarnos acostados en la cama. No asustarnos en la oscuridad. Y mantenernos siempre disponibles. Ahora bien, el Señor no nos llama solo una vez, sino muchas veces en la vida. A veces cuando menos lo esperamos. Muchas veces tendremos que emprender caminos nuevos e insospechados, pero siempre llevando en el corazón la certeza de que Él está con nosotros. Muchas veces, cuando toda nuestra vida parece estar bien organizada, cuando sentimos que hemos alcanzado una cierta estabilidad y tenemos previsto nuestro futuro, Dios nos vuelve a llamar en la noche, pronunciando nuestro nombre e invitándonos a emprender un camino desconocido y encomendándonos una misión que ni siquiera imaginábamos. Como la primera vez, siempre que Dios nos llame, aunque nos parezca que Él es inoportuno o incomprensible, hay que responderle como Samuel, con confianza y docilidad. La vocación de Samuel nos enseña también que Dios llama siempre para una misión. Cuando Dios llama, nos conduce a una entrega y a un servicio más útil para los demás. Dios llama, nunca nos llama para nosotros mismos, siempre nos llama en favor de los demás. La vocación siempre culmina en la ofrenda de sí mismo al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Dios nos llama para enviarnos. Dios nos llama para servir, para tender la mano, para consolar, para iluminar, para ayudar, para dar esperanza, para hablar a los demás en su nombre, para colaborar con Él en hacer un mundo más justo y más humano. Dios siempre nos está llamando para guiarnos al descubrimiento de una dimensión superior de la vida. Nos está llamando para una donación más generosa. Nos está llamando para un servicio más útil para nuestros hermanos y hermanas. El Señor nos llama a todos y a todas y todos, sin excepción, tenemos una misión en la vida. El Señor nos llama a todos, a pesar de nuestra pequeñez, de nuestro pecado o de nuestra fragilidad. Si respondemos con docilidad, Él nos habla y nos guía con amor y continuamente muestra su fuerza en nuestra debilidad. Al Señor se le responde siempre como hizo Samuel, el hombre del sí, diciendo, Hineni, sí, yo, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Al Señor se le responde siempre como María de Nazaret, la madre del Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En cada latido de nuestro corazón está el eco de un llamado que nos conduce a ser instrumentos de amor en un mundo sediento de esperanza. Amén. Ustedes saben que tenemos más de un año de estar orando todos los domingos insistentemente por la liberación de los sacerdotes y obispos presos en Nicaragua. Hemos orado incesantemente todos los domingos y cada uno por su cuenta. Hoy tenemos la alegría de poder comunicar la noticia que ya es pública en todos los medios de que esta noche fueron liberados los tres obispos. Fueron liberados los dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez, que tenía más de 500 días de estar en la cárcel, y Monseñor Isidoro Mora, los dos obispos. Además, fueron liberados los 13 sacerdotes, los 15 sacerdotes y los 13 seminaristas. O sea, todos libres. Amigos. Lo cuento esto con profunda alegría. Y lo cuento también para que le demos gracias al Señor. Este es el poder de la oración del pueblo de Dios. La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios. Según las informaciones que yo empecé a tener desde esta mañana, tanto desde Roma como desde Washington y de Managua, hoy está confirmado, lo han dicho en casi todos los medios, los obispos, sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel, donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes, han aterrizado en el aeropuerto femichino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede. Por lo tanto, yo también quisiera invitarlo a todos a que le demos gracias al Papa Francisco por su interés, su cercanía y su cariño por Nicaragua y por la eficacia de la diplomacia vaticana. Gracias al Señor y gracias a la Santa Sede, hoy celebramos esta gran alegría. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Bueno, ha sido una muestra del poder de la oración del pueblo de Dios y también de todo el esfuerzo de la presión internacional que se ha hecho sobre esta dictadura y racional y criminal y sobre todo de la sabia y fina actuación de la diplomacia del Vaticano. O sea que podemos darle gracias al Señor que nuestros pastores están libres. Bueno, ahora recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes.